Vuelve 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 Vuelve, porque sin ti mi canto vuelve y se pone triste Y aguanto, se la botó en el agua del mar desde que te fuiste Ganas de gritar, ganas de salir corriendo Que me veas que estoy muriendo y te dejo regresar Me veas que estoy muriendo y te dejo regresar Me veas que estoy muriendo y te dejo regresar ¡Gracias!